¿Qué tal amigos? Que siguen viendo a través de YouTube, que siguen dándole like a nuestro canal de YouTube, que se siguen suscribiendo, no se olviden de tocar la campanita para cada vez que sigamos transmitiendo, ahí les caiga la notificación. Ahora les queremos mostrar un poco, aquí los encontramos en el lugar de Berlín, pueden ver, pueden apreciar las hermosuras de Berlín, ha sido un largo recorrido, pero seguimos, porque queremos llevarles lo mejor, queremos que se mantengan informados de lo hermoso. Que hay en El Salvador, suscríbanse a nuestro canal, Carlos Berlín, Carlos Berlín, suscríbanse.